hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que tiene que hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal bueno como podemos ver y estamos con lo que es una carátula de botones de lo que es una lavadora si de la marca my tag si de los 16 kilogramos la marca milenio bueno my tag 16 kilogramos modelo milenio ok bueno estamos revisando lo que es esta este panel lo cual tenemos un problema con esta más adelante vamos a subir ese vídeo para poder checar qué problema nos presentó esta lavadora lo cual pues son los primeros trabajos del año que nos vamos a empezar a aventar para poder así seguir haciendo vídeos y seguirlos apoyando en los canales para que ustedes chequen cómo se puede hacer lo que son las causas las revisiones y demás ok bueno venimos con este pequeño vídeo rapidísimo para mostrarles a todos ustedes el cómo quitar lo que es esta perilla con su mecanismo vamos a ver por acá atrás y aquí tenemos lo que es el mecanismo de trabajo lo cual trabaja por medio lo que es un motor reductor motor a 127 volts al momento de que nosotros sacamos lo que es la perilla empieza a trabajar para poder así hacer que pasen lo que son unas pistas unos platinos y mandar las señales a lo que son pues la bomba de expulsión el lavado y así sucesivamente no resulta que está ya está fallando y es lo que vamos a checar ok pero qué es lo que vamos a hacer en este vídeo les vamos a enseñar a cómo retirar nuestro mecanismo para poder revisarlo si este vídeo va a ser para poder desquitar la perilla está de aquí porque no se quita así nada más nosotros sabemos que en las perillas comunes tenemos lo que es una media luna en lo que son los pernos para poder nosotros agarrar y sacarlo de esta forma supongamos así no sacamos esta es media luna y aquí tenemos la figura pero en estas no funcionan así ya que este es un mecanismo que viene agarrado por dentro de lo que es una base de plástico porque tenemos el detalle de bajarlo y subirlo para manipular la lavadora para poderle dar play les subimos y para poder apagar le bajamos entonces el diseño es para que no se salga lo que es la este con se llama la base de acá la perilla ok bueno aquí arranca aquí para y si fuera de esta nada más de lo que es media luna pues cada que encenderíamos cuando se afloja pues estuviera saliéndose a cada rato por lo que es en la manipulación de que se aflojan lo que son las perillas ok bueno ya dando esta introducción entonces por eso funciona este mecanismo de acá si nosotros agarramos vemos aquí fíjense como está el plástico jalamos hacia arriba y se sume si jalamos hacia abajo y se sube y tenemos lo que es un este con se llama un ojillo en el plástico aquí se alcanza a ver este ojillo a ver si alcanza así ahí está el ojillo en donde le vamos a poner una cosa vamos a dejarla así metida y vamos a poner lo que es un alambre un cablecito un cincho lo que ustedes quieran lo vamos a meter por medio de aquí del plástico sí y lo vamos a dejar así por el otro lado vamos a hacer esto y vamos a subir esta ya que subió volvemos otra vez y aquí ya se sumió ahora lo vamos a jalar hacia acá arriba para poderlo desenclavar de la pieza de abajo ahí está ya se desenclavó volvemos a girar y ahora sí va a salir lo que es nuestra perilla como podemos ver aquí está aquí está el mecanismo que se usa para poder así enclavarlo tenemos aquí esta pieza de color negro de plástico la cual si vemos tiene como dos una rayita en medio sí que es lo que hace esta base se mete hacia acá abajo así y al momento de que nosotros el plástico de abajo lo subimos hacia arriba lo que hace es asegurar con las dos patitas vamos a suponer estas dos patitas que tenemos estas dos se mete el plástico hacia arriba es más lo vamos a hacer para que vean cómo se se mete y fíjense cómo se mete entre las dos líneas para qué para hacer esto para hacer un seguro se mete el plástico y hace esto para qué para que no se salga lo que son los seguros aquí en este detalle ok y bueno ya en esto agarramos volvemos a meter ahí está y así lo colocamos perfecto bueno nosotros quitamos esta parte de acá y ya sacamos quitamos este tornillito de aquí y ya va a salir nuestra base vamos a quitarla para poder así quitarla por completo y ya después en otro vídeo más adelante vamos a hacer el vídeo de cómo revisarla por dentro ok para que así este vídeo tengo un poquito de más complemento y vayan checando para empezar a revisar directamente aquí pues es una es milimétrico creo que es de 5 o 6 milímetros vamos a checar para poder quitar retirar este tornillito hexagonal y para poderlo retirar ok vamos a ver vamos a ver si es 6, 5 o qué medida es este porque se ve que está chiquilín es por acá perdón vamos a ver aquí es más chico 5 o 4 a ver ah miren es 5 milímetros o un cuarto podría ser vamos a agarrar ahí está ya vieron aquí está estamos retirando con un dado de 5 milímetros que es un poquito más pequeño pero bueno este sí le quedó ahora vamos a girar y vamos a hacer esto ¿dónde estás? ya se sueltó ahí está ya se salió nuestro tornillo y ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a ver para ver para dónde va ok levantamos y sacamos ok y ya está lo que es nuestro mecanismo para poderlo revisar desarmándolo de aquí ok pero eso sería para el siguiente video que vamos a meter aquí en estos aspectos ok amigos pues esto ha sido todo por este video rapidísimo para que podamos checar cómo retirar lo que es nuestro este temporizador mecánico eléctrico de nuestra este lavadora si mytag mi lemnium de 16 kilogramos ok bueno pues nos vemos para el próximo video lo cual les vamos a estar enseñando el este cómo se llama el problema que tiene esta lavadora que es un problema de este de centrifugado que es que no está centrifugando bien y hay veces que ya no da entonces vamos a checar lo que es el mecanismo por dentro para poder ver cuál es el problema que tiene ok bueno amigos nos vemos para un próximo video sin antes decirte suscríbete a este canal activa la campanita que te haremos llegar todo este tipo de videos que te van a enseñar a cómo desarmar tu lavadora revisarla e incluso hasta repararla ok y si te gustó el video y si te ha ayudado mucho y si quieres cooperar con el canal pues ahí tenemos un gran gracias que nos puedes dar cualquier donación que tú dones al canal nos servirá mucho para poder seguir subiendo este tipo de videos que te pueden ayudar el día de mañana ok nos vemos por un próximo video bye bye adiós